¿Cómo están amigos Puelas y Caballos? Este rico asado, esta comida del rancho, el fideo que no puede faltar Ahora sí que por ahí será ofrecido eso de las 3 de la tarde Y en la comida estará amenizando Artemio Peña Jr. y el trailer Bueno por ahí andará las cámaras, escuelas y caballos Ahora sí en esta bonita fiesta Y agradeciendo por ahí al padrino Juan Pérez, al tocayo, saludito tocayo Por ahí por llevar las cámaras, escuelas y caballos A esta bonita quinceañera de Kimberly Rosales Vásquez Dios me lo bendiga mucho Recuerden, llévense todas sus protecciones a toda la familia Lo que es el cubrebocas, el antibacterial Y ahí estamos Y arre porque nos alcanza